Señoras y señores, sí, claro que sí, Catalina, llegó el momento de rumbo a Qatar, viajamos a Qatar, porque está el señor... ¡Belman! ¡De nuevo! ¡Gracias por este recibimiento aquí con nosotros! Katy y Juani le ponen mucha onda, tres minutos tenemos entonces para irnos a Pujato, lugar donde nació Scaloni, donde hizo su primaria en Santa Fe y que nos cuenten las maestras un poco cómo era, el director técnico de la selección... ¡Uy, me encanta! ...que ya estamos a ochenta y pico de día, ochenta y uno... ¡Ochenta y un días! ¡Ochenta y un días para llegar al Mundial! ¡Qué nervios, qué nervios! Y con treinta y tres partidos invictos de la Scaloneta... ¡Vamos! Y pará, ¿y vos decís que vamos a conocer a la maestra de Scaloni? Y hoy hizo dos goles Álvarez... ¡Vamos! ¡Y mojó Vivala! ¡Vamos! Pará, y tenemos... ...una gana... ...porque esto termina mal... ¡Vamos, Juan Ignacio Bras! Yo hoy quiero conocer a las maestras de Scaloni... ¡Por favor! ¡Sí, claro que sí! ¡Eras buen estudiante! Con un tape... Y que lo cuenten ellas... ¡A ver! ¡A ver! Fue una experiencia, la verdad que no la tenía... Pero ni si me ocurría, a ocho de la mañana... Suena el teléfono... Lionel estaba y quería venir... Fue muy emotivo, muy significativo para todos los de la comunidad de la escuela... ...y sobre todo para todos los niños... Armo con los chicos una actividad sorpresa... Escuchemos una entrevista de Lionel... Mientras tanto, recibo a Lionel... Tener al director técnico acá en nuestra escuela fue muy emotivo... Entonces los chicos empiezan a decir... ¡Seño, no se escucha nada! ¡Seño, no se escucha! ¡No se ve bien! Entonces entro con Lionel... Los niños de espalda no lo habían visto... Dicen... No se escucha nada bueno... Bueno, chicos, si no se escucha, le vamos a tener que preguntar a él... Y entonces una nena se da vuelta... Porque ya estaba con todo el grupo yo... No me voy a olvidar esos ojos inmensos de Amanda... ¡Así! ¡Lionel! Estaban... Y ahí ya se empezaron a dar vueltas uno, otro, otro... Y fue un bullicio, un grito único... Aplauso, mirálo... Recuerda y me hace piel de gallina... Me encontré y vi una persona muy humilde... Muy abocado a lo suyo... Pero desde... Desde su humildad y vecino de la zona... Le tocaba el corazón porque decía... Están humildes, venir con nosotros... Iniciativa propia porque él nos pidió venir... Y él les hablaba... Los chicos les decían... ¿Y vos viniste, Lionel, acá a esta escuela? Sí, yo vine acá... Y jugaba en este patio donde están ustedes... Y acá fui feliz... Si podría elegir un momento de mi vida... Elegiría este... El de la infancia... En el del juego... Como los que tienen ustedes... Es un tierno, Escalón... Durante la pandemia... Escalón hizo Zoom con los chicos... Cuando estaban concentrados esos cincuenta y pico de días... Que estuvo la selección concentrada... Entre lo que fue eliminatorias y Copa América... Y una vez que ganó la Copa América... Fue a visitar la escuela... Estuvo con los chicos... Participó de una clase abierta... Así que es fantástico... Sí, todos los que tienen un sentido de pertenencia... A aquel lugar donde vieron sus primeros pasos... Donde empezaron a patear una pelota en un patio... Y hoy vuelven a ese lugar... Fuerte el aplauso para acá... Que nos trae rumbo a Catar... Todos los días... Y jugó Messi... Hoy está... ¡Pelma! No empiecen, no empiecen... Se va el programa... Saludamos a todos, Catalina... Ahí está... A la tribuna presencial... A todos... A la producción... A todos... A todo el país... A todos... ¡Chau, Perma! ¡Pelma, mira, mira! ¡Chau, Cata! ¡Chau!